Tengo dos barajas de cartas, entonces... Para darle un poco de simpatía. Entonces, pues, vamos a hacernos siguiente. Tú vas a escoger una carta de esta baraja, amigo Berto, y yo sé qué carta vas a coger porque de todas estas voy a escoger una que va a ser como una predicción. ¿Te parece bien? Sí, sí, por favor. Estoy convencido que tú vas a coger... No, no mires. Vas a coger esta, quiero enseñarla. ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? Es que lo veo todo. ¡Qué bien, sí! Gracias. Uno sigue. Sí, sí, es que uno tiene muy buena vista. Entonces, esta carta la voy a dejar aquí, Andreu, y quiero que la toques. No, no, que pongas la mano encima y que yo no la pueda cambiar para nada. ¿De acuerdo? Entonces, estoy convencido, amigo Berto, que tú vas a coger precisamente la misma carta de esta baraja de naipes que quiero enseñar. No, se... Se ríen porque es un diseño un poco especial de la sota de bastos. Entonces, pues bueno, de todas estas vas a coger una, la que tú quieras, libremente. Yo voy a pasar cartas así y cuando tú quieras me dices basta. Pues a ese ritmo vamos a tener para un rato, ¿sabes? Porque igual la quiero al final. Lo importante es la ilusión con la que vivamos este número. Vale, vale, vale. Cuando tú quieras me dices basta. Sí, sí, sí. Cuando yo quiera. De hecho, da igual cuando digas basta. 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 Pero, ¿cuál quieres? ¿Esta o esta? Claro, y esta. Esta. O sea, esta es precisamente la que tú quieres. Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo te la voy a dar, pero quiero que la aguantes contra tu pecho. Porque, señoras y señores, vamos a ver si la predicción coincide. Sí. Qué bonito es mi trabajo. Berto, por primera vez, di qué carta has cogido. ¿Tengo que sentirla o la puedo mirar? No. Tienes que quererla. Vale. Ay, ay. El tres de oros. No. No, no, no. Te están abucheando. Te están abucheando. Eres un canchondo. Por favor, di la carta que has cogido. El tres de oros. Muchas gracias, amigos. Tengo el don de hacer feliz a la gente. Pero mira que agradecido es mi trabajo que Andreu está guardando la carta aquí. No la ha soltado en ningún momento. Puedes levantar la mano y enseñar. Tiene rampa en todo el hombre. No lo hagas, no lo hagas. Sí. Da igual, aunque falle, lo bonito es el amor. No, no es mi caso, que yo vengo cada noche. No lo hagas, no lo hagas. Ando, que yo te dejo, ¿eh? Confía, confía. Impresionante. Pues ya estamos, ya estamos. El mérito ha sido mío, ¿eh? Ay, la gomita que se ha caído. Porque te ha caído la gomita. Sí, pero bueno, no la voy a usar más. Tienes dones, tienes dones. Sí, sí, sí. Tengo un par de dones. Y bueno, yo pensaba, digo, ¿mi don va a ser solo hacer milagros y hacer feliz a la gente? No. He llegado a un estadio en el que creo que soy capaz de crear vida. ¡Joder! ¡Que entre la caja! ¿Has creado una caja? Sí, 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 una caja. Y además es cuadrada. Y le vamos a dar la vuelta, fíjate, para que se vea que es cuadrada por los cuatro lados. No puedo parar de sorprenderme. Tú estás muy guasón hoy. Y me gustaría, me gustaría, Berto, pues que tú compruebes que dentro de la caja no hay nada. Y para comprobarlo, qué mejor manera que incluso que te metas dentro de la caja. ¿Ya me tengo que meter otra vez la caja, macho? Sí, 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 sí. Métete, hombre. Parece que trabajo en Telecinco, tío. Te lo está diciendo. ¿Qué? ¿No es? Es que dentro de la caja las emociones se viven muy fuertes. No hay nada. Te ha faltado un poco de tiempo como para salir. ¿No te querías quedar dentro? Hay pisos más espaciosos que esto. Ya, ya te digo. Entonces, pues, bueno, como siguiendo en mi racha, para empezar creando vida voy a crear la luz. Mola, ¿eh? A ver. Eso es una coreografía que me he inventado. Ah, sí. Mira, 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 aquí. La luz. Qué bonita, Andreu. No te muevas, no te muevas. La tenías en el ojo. No te muevas. ¡Hala! Otra luz. Aquí la gente aplaude. Pero eso va todo, hombre. Ya está, ya está, ya está. Ya están. Falsos. Andreu. Sí. Crea tú la luz también. No, no, yo sí, yo sí, es igual. Crea la luz. Está por aquí. Búscala. Toma. Berto, a que te damos rabia. Mucha desde el principio. Bueno, que tengo... ¡Hala! Berto, también hace la luz. Hay muchas luces. Sí. Y sale de los sitios más inesperados. Cuidado, Berto. Tenías una aquí. Ya está. Ya casi que podríamos... No, no. Espera, que tienes una nariz. Una nariz. Un momento, un momento, un momento. Mira, mira, mira. Voy a hacer aparecer la luz aquí en el centro. Atención. Mira, mira. Luz, muévete. Allá. Luz, vuelve. Muy bien. Luz, sube. Luz, baja. Luz, sube. Luz, baja. Luz, sube. Bueno, sí, ya, ya. Luz, ya. Ah, le he pillado. No le he dicho baja y ha bajado. Luz, desparece. Y ha desparecido. Ha desparecido. Qué bonito está siendo hoy. Vamos a... Es poético. Estoy más contento. Es que soy como el dios. Voy a... Vamos a mirar, vamos a mirar, porque quiero que se quede claro. Aparta, hombre, que me estás aquí quitando el resto. Vamos a enseñar la caja. Esta caja tan bonita. Que se haga la luz. No es un interruptor, no es magia. Ahora le da como un baño de luz. Es increíble. Y luego lo mete al horno. Todos los lampistas tendrían que ser así. Es para que se vea que no hay nada dentro de la caja. ¿Quieres que hagamos más magia? Sí, por favor. Magia de la buena. Cerramos. Le vamos a dar otra vuelta a la caja, pues para que se vea cuadrada. Espera, que la desfreno de aquí yo, que no es la desfreno. Venga, va. ¡Que se haga la luz en la caja! ¡Una mano! Andreu, crea la vida. ¡Otra mano! ¡Que se muevan las manos! ¡Que aparezca un geto! ¡Un geto! ¡Que el geto saque la lengua! Ya está, ya está. ¡Marrano, ya está! ¡Que desparezca el geto! ¡Un culo, un culo! ¡No, no, no! ¡Un culo, no! ¡La vida! ¡Bravo! 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 Bueno, vale ya, chicos, vale, vale, vale. Solo es una cámara y somos cuatro. Muy bien. Soy Dios. Me ha gustado mucho. No, no eres Dios. Eres un ser mortal, pero con unas habilidades muy buenas. Divinas. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Maglary. A ti, a ti. Y mañana volvemos, claro, como siempre.